Luis, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? No entiendo, hay gente muy extraña, pero ningún Saiyajin. Son actores de doblaje, señor. Ah, ya lo decía yo. Claro. Muy bien. Siéntese, no se vaya a inocular. No me estés albureando, ¿cómo que lo sientas? ¿Por qué te ríes? ¿Ya probó los panquecitos? Deliciosos. Creo, creo que me estoy empezando a enojar. Y tú sabes qué es lo que sucede cuando me pongo así. Hora de la destrucción, señor. Mejor es hora de que acabes de tragar. ¡Bravo!